Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. Chile empezó a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID a quienes habían sido inmunizados con la versión china CoronaVac. El refuerzo es con la vacuna de AstraZeneca. Se prioriza la gente que tiene mayor edad, por ejemplo hoy caen los adultos mayores y los pacientes que son inmunocomprometidos. Me contacto con mucha gente que no conozco y puede ser peligroso. Pero la vacuna tercera me da la seguridad de que puedo caminar por cualquier lado sin problemas. Yo vivo encerrado, vivo solo. Entonces, es imprescindible andar vacunado para poder moverme con más confianza. Chile empezó el proceso de vacunación masiva el 3 de febrero y había logrado inmunizar al 82% de la población objetivo, en su gran mayoría con CoronaVac. Pero según estudios realizados en el país, la eficacia de esta vacuna para evitar contagios asintomáticos ha bajado consistentemente, de 68% en abril a 58% actualmente. Se mantienen, sin embargo, igual los niveles de protección contra la hospitalización, el ingreso a las unidades de cuidados intensivos y la muerte. Para los vacunados con Pfizer, también se registró una baja en la efectividad contra los contagios, mientras se mantuvieron los otros parámetros de protección, aunque en menor medida. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora, 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber, informa.